Bueno, sujeto omitido, yo te amo con la fuerza de los más de yo. He recibido sintagma verbal, predicado verbal, he recibido más regalos de los que esperaba. Es lo que he recibido. Bien, proposición subordinada, ¿cómo he dicho? Adverbial, comparativa, no, no, sí. No, esto es, todo esto es sintagma nominal, complemento directo. Es que dentro está la subordinada. He recibido más regalos, más quecería. Regalo, sería el núcleo del sintagma nominal. ¿Es el sujeto no es sujeto? No, sujeto no es sujeto, es yo. Yo he recibido más regalos. ¿Es la más regalos? Más es una periodo de cantidad. Más regalos. ¿No sería con regalos sintagma nominal? Sí, por eso he puesto aquí que todo esto es sintagma nominal y complemento directo. Ahora, he recibido más regalos de los regalos que esperaba. Más regalos. Como habéis dicho, como hemos hecho lo anterior, esto sería la proposición subordinada, adverbial, comparativa, de superioridad. Y yo creo que todavía no he visto, ¿por qué no se pone donde es subordinada sustantiva? ¿Por qué no hay sustantiva? ¿Dónde está la sustantiva? ¿Qué recibe el sustantivo? Sí, pero no tiene ningún nexo, no tiene el qué. En la anterior sí tenía el qué. Me dijo que aquí no hay qué, aquí hay directamente. He recibido regalos, regalos, sintagma nominal, complemento directo. ¿Nunca lo puedo poner desde más? No. ¿Tú no lo digo con fruto o lío? No. Es que el complemento directo son los regalos y el resto es la comparación. La comparación es el adverbio, luego un nombre y luego con lo que lo compara. Pero es que de los que esperaba tiene truco. Ajá, ¿y qué tipo de subordinada es? Esta es una especie que se llama adjetiva sustantivada. ¿Os suena o no? Ojo. A ver cómo lo explico. Esto sería como poner de los regalos los cuales esperaba. ¿Veis que de los regalos que esperaba, el que esperaba es una adjetiva? ¿Sí o no? ¿Por qué ha puesto adjetiva sustantivada? Adjetiva sustantivada. De los que esperaba. Entonces, los que esperaba es una adjetiva sustantivada. Y es sustantivada porque el sustantivo se sustituye por un pronombre. Y el que es el que es el que es el que. Y el que es el antecedente del adjetiva. Y como ya he dicho regalo, no lo voy a decir otra vez. De los regalos los cuales esperaba. eso se llama adjetiva sustantivada cuando el nombre se sustituye por un pronombre y es adjetiva porque el pronombre es el antecedente del que, que también habría que analizarlo como es adjetiva el que tiene una función, ¿qué función tiene el que? no en la subordinada, la subordinada sería yo esperaba los regalos entonces, ¿qué función tienen los regalos? complemento directo el que tiene función de complemento directo ¿cómo se llama? es un pronombre relativo que tiene función de complemento directo porque es una adjetiva recapitulemos es una comparativa de superioridad que dentro tiene una adjetiva sustantivada ya está pronombre relativo el que de la adjetiva ¿eh? de la frase creo pero tengo el copiado el que es de los regalos no de los que me esperaba bueno yo tengo de los que esperaba el me un pronombre ahí que que va con el verbo yo me esperaba regalo no no porque yo me lo esperaba yo lo esperaba yo me lo esperaba es que esperarse algo es un verbo pronominal es decir, hay verbos que necesitan que llevan un pronombre porque sí esperarse algo entonces el se o el me forma parte del verbo pero ya hemos aprendido una cosa nueva se se no se te ha